Hola que tal amigos de youtube, hoy estamos con un nuevo video de plantas contra zombies 2 Y vamos a continuar con los retos y hoy vamos a jugar el reto de De Genobi Flores, creo que se dice sin nombre Pero bueno, dice Pasa el día 30 de la playa de la granola Con las plantas VIP o las de joyas y los agirasoles Si no florecimiento grado, like para que lo veas Está bien, pues ya lo vi Entonces Playa de la granola Día 30 Únicamente Con Florecimiento grado, así que vamos a ver No recuerdo este nivel, así que vamos a ver que era Oh, vaya Bueno, básicamente son con las premiums Ah, así que podría usar a Bueno, no sé si está un poco difícil ¿Dónde está limitadora? Muy bien Plantas premium Bueno, esto también lo cuenta Guarra, así o así ¿Por qué no? Esta también es buena Bueno, yo creería que Que no nos va a dar cuenta, ¿no? Porque ahí como los va a matar Así que pues Yo diría, ¿no? Yo diría A ver que otra planta Oh, boca de dragón Sí, esta no puede faltar Y esta menos Así que vamos a ver Eso es Bueno, vamos primero a ahorrar soles Por el momento Chile fantasma El momento de explotar Ya no se le puede quitar Este Bueno, no se puede quitar cuando explota O sea, es que se pierde todo Los soles O sea, no Ya valió Ya como que quitaron ese Bug, por decirlo así Pero bueno Antes de que explote Sí se puede quitar, obviamente Bueno, esto se Se va poniendo más difícil Bueno, ya ven No se puede No se puede No se puede O sea, es que literal No se puede Ah, demonios En este nivel Básicamente hay que ahorrar soles Como se pueda Ok Acá sí que se gastan soles Vamos a quitar esto acá Bueno Esto se pone Difícil 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 Bueno, con el latego Oh my god Oh my god Oh my god Oh, demonios He perdido Pero no importa Así puede repetir Cuantas veces Quiera Vamos a repetirlo Esta vez Y ya no más Obviamente porque Me aborran jugar Los retos más de una vez Pero antes que nada Estoy quedando sordo Con esto Listo Bueno, creo que las plantas Estaban bien Lo que pasa es que No me fijé en los zombies Entonces pues Nos pierdo Así que bueno Vamos a intentarlo Otra vez Dice que esta Sí la vamos a lograr A ver Pongamos Salático de wasabi Algunos nenufares La idea no es gastar Tantos soles Porque pues En un momento De mucha tensión Muchos zombies Hay que usar Muchas plantas Para poder salvar La partida Así que bueno Por acá salen zombies Creo yo Así que bueno Ahí toca empezar a ahorrar Bueno creo que Ya la costumbre De quitar el chile El fantasma Antes de que explote Pero pues Ya no sirve El buff Por el momento Que se pierde Esa plantica Y muy valiosa Muy valiosa La verdad Así que bueno Vamos a continuar Por acá Mientras llegan Los zombies Aunque creo que Aquí el hilo No No hace ningún efecto No se me ocurre Nada más Oh dios mío Esto acá se va a complicar Pero por suerte Tenemos esta planta Por ahí sí Tres de cuatro oleadas Ya casi vamos a coger Esta cosa Bueno No vamos a quitar Acá la desiluminada Vamos a dejarla ahí Esto la vamos a quitar Demonios Bien Yo creería que sí Yo creería que este nivel Si lo pasamos Y si no Pues No complete el reto Ya De malas Oh my god Estoy quedando Sin soles Y florecimiento Ahora se demora Muchísimo Oh dios Bueno Más soles Por lo menos Uff Pescado Bueno Creo que acá la use bien Si no Si no 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 Si Aparte Ya casi se acaba Es un momento de agilizar Muy bien Listo Quitamos Explotamos Y listo Reto completado La segunda Pero Completado Así que bueno amigos Si el video te gustó Recuerda dejar tu like Comentar y suscribirte Para más Y déjame tu reto Si es que ya lo dije Antes de mi mente Aunque le dudo mucho Pero bueno no importa Déjalo Y nos vemos En un próximo video Adiós